Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de My Hero Dragon En este caso, hicimos un montón de preparativos en el capítulo anterior de cosas interesantísimas Hicimos el portal a Twilight Y ahora, señoras y señores, sin más preámbulos, voy a hacer algo Que va a dar un tiempo de 100 grados a la serie Que es, que tener mi primer Servant Es un ritual el que hay que hacer costoso, muy costoso Pero lo sirve Servant, no Invocation, Val, no Fate, vale aquí Vamos a hacer una de estas, vale Tenemos círculo de Archer, círculo de Asasin, círculo de Berserker El de Berserker es con un hongo, el de Asasin es con obsidiana Y el de Archer es con un arco y pirales de Cuarzo Voy a hacer el de Archer, que me parece más sencillote, vale Vamos a dejar estas cosas aquí Necesito Cuarzo Marvel Marvel, 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 Marvel No tengo Cuarzo Sí, tengo Cuarzo, perdón Sí, aquí tengo Cuarzo y lo voy a meter arriba Necesito un arco Necesito un arco que tiene que estar aquí arriba O si tengo un arco tiene que estar ahí arriba, vale Eh, aquí, aquí No Eh, aquí, no Aquí, no Eh, ¿dónde están las? Sí, mis herramientas Pues las perdí Ah, en el disco, a ver Aquí están No tengo arco, pero sí un montón de espadas Ya me acordé que era lo que estaba haciendo Eh, necesito un arco Que se hace con palos Que los voy a sacar de Darkwood Perfecto Y, eh, telarañas Que indiscutiblemente no tengo Y necesito Preston Así que Vamos a para arriba lo más rápido posible Vamos a sacar Eh, hilo Vale Uno, dos, tres Y voy a ver si lo puedo hacer con estos palos Palo, palo, palo Hilo No se puede con estos palos Uh, uh Eh, pal Un, dos, tres Un, dos, tres Perfecto Un, dos, tres Y hilo Vale, tenemos el arco Tenemos la redstone Perfecto Y ahora el crafteo es Uno, no Los pilares primero Que lo necesito sacar de aquí Eh, cual No habrán pilares, no Sí Uno, dos, tres y cuatro Perfecto Ahora, uno, dos, tres Cuatro Un, dos, tres y cuatro Y el arquito Y tenemos el archer's glyph Ahora Eh, esto Puede funcionar de dos formas La primera Yo si tengo el arma Del, del servant al cual quiero invocar Eh, tú haces el archer's glyph Y, eh, lo puedes invocar directamente Me quedo con esto Que es la mejor comida que tengo en este minecraft Me quedo con esto Perfecto Eh, lo ponemos Lo ponemos Y esto Era, eh, con la vara Esta, ¿no? Que se hace con un cristal de lente Vale Que esto se hacía con La estrella del Wither Que la necesito Y con un Con una vara de lente Y que la vara de lente Se puede usar Con la fruta de coral Y la vara de glaze Vale El koi De coro Es El Pez Que necesitamos Porque solo necesitaría eso Para hacer El end road Vale Así que Tenemos que pescar Eso chicos de ahí arriba Va a ser Super Super útil Así que Ojo Brilla Eso significa Que Vale Es una investigación Todo lo que ve Que brille Es para el soundcraft ¿Vale? Eh, por cierto El escudo Dispensable Porque aumenta mucho La armadura Y tengo un montón De Cosas Así que Está bien El escudito Eh, shift click Perfecto Y nos vamos Señoras y señores ¿Qué digo? Nos vamos Ya nos fuimos ¿Qué digo? Ya nos fuimos Nos hemos ido Hace horas Vale Eh, lo tenemos ahí abajo Por cierto Esto no sé Si nunca lo alcancé a explorar Ah, sí Ya me acordé Casi voy a explotar El creeper Pero no lo voy a dejar Eh, what? Vale Me piro Señores y señoras El Twilight Es una dimensión Donde se exponen mods De otros mods Por un dígito ¿Vale? Eso significa Que Hoy Ya les puedo traer El trailer De Eh, no sé si ya hice un trailer Pero ya les puedo ir haciendo Vamos a hacer hoy El trailer De la serie Eh ¿Va a ser loco? Sí Por cierto Esto Conejo Enano Qué rico, ¿no? Eh Bueno Lo primero que encuentro Son conejitos Bien Zetas Del Minecraft Buggeadas Hasta las bolas Pero bueno Eh Me voy a marcar El portal Eh Nuevo Portal Perfecto Lo voy a guardar Antes que nada Y aquí hay un huevo De cosas que voy a necesitar ¿No? Eh Bienvenidos al Twilight Dimensión Como pueden ver En el minimapa Rellena Rellena De enemigos Enemigos Que pueden ser De varios mobs Distintos Mods No sé por qué No me deja investigar Estas cosas Si me las marca Eh Faro 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 Vale Ojo Me dieron un libro Nuevo O es el de siempre Me lo voy a guardar Eh Yo arranqué Esto Un farolcito Perfecto Vale Hay faroles En el techo Un cuero Ah Cierto que aquí Esto era importante Porque me daban Plumas de cuervo Que este no me dio nada En mi caso Vale Gallinas De las craqueadas What No sé que fue eso ¿Qué es esto? ¿Por qué Se escuchan chirivitas Cuando paso Encima de Pasto No es nada raro ¿No? Bueno El tema chicos Eh ¿Qué hago? Pues Dice que hay bichos Alrededor Pero yo no veo nada ¿Serán los faroles? Ah ¿Qué es lo de Thumbcraft? Que ahora tiene Ah Vale Que me aumente Los sonidos Chicos Claro Estoy escuchando Cosas que antes No escuchaba Eh Vale Necesito Cuervos Estos cuervos Vale Uno Esto es lo que necesitaba Esta pluma Que me gustaría tener dos Esta pluma Sirve para hacer Eh Esto no sé qué es Servía para hacer esto Que es la Magic Mag Focus Que se hace con esto Pero Falta un paso Que es la Torch Berries Que las Torch Berries No sé dónde se sacan Así que hay que Investigar Eso Porque con esto Hacemos el mapa Que me marca Eh Los enemigos ¿Será con esto? Esto Tiene pinta De que no Mushgloon Esto da luz Wait a minute No tiene pinta De que De luz No es más El nivel de luz No cambió en nada Tengo visión nocturna Yo No Veo todo muy Ah Miren Aquí hay una zona nueva Que vamos a ir En un futuro Ok Que Si me acerco mucho Me hace daño ¿No? Sí Espera un minuto Creeper Que genial El primer mob Que me atacan De hace dos episodios Sin inventar Esto es lo que estoy buscando Eso Y acabo de ver algo ahí arriba No sé qué era Pero bueno Mushgloon Esto es lo que buscaba Torch Berries ¿Vale? La Torch Berries Un papel y tal Me dan El mapita del cuervo Así que me voy a llevar varias Creo que ya estamos Por este lado Esto ya está Tendría que ver De hacer Wow Cada vez más Y más Y más Vale ¿Qué es esto? Un Dementor Yo a estos tipos No los puedo ¿No? No Sí, sí, sí Ya puedo Ya puedo Ya puedo Es que Hay un encantamiento Que es el del mod Del Harry Potter Que hace que Que le puedas pegar A esos bichos ¿Vale? Voy a llevar esto Porque tienen luz Y tal Y me voy a llevar Un frasquito más Dos Para sí tengo cuatro No sé por qué Aparecen frascos Pero me parece Súper chulo La última vez que jugué A este mod Jugué en una de mis series Wow Me encantaría Tener Bueno En un futuro Me voy a talar Uno de esos árboles Enteros ¿Saben? Espera ¿Puedo hacerme No? No instalé El mod Pero puedo hacer El del Cuando termine Soundcraft Vale 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 Ya tengo ideas De qué hacer Vale Vámonos Lo más rápido Raudos posible Aunque no sé Si puedo hacer Ya Necesitaría Glowstone Glowstone De dónde puedo sacar Yo Glowstone Esto no era Glowstone Bueno Podría ser En la casa Y ya está ¿No? Pero Vale Hay una dungeon Que creo que es La primer dungeon A la que hay que ir Ok Voy a fijarme Voy a revisar Simplemente Tengo Del otro lado El portal Así que Madre mía Yo no sé Si son creepers Pero yo no estoy Viendo mobs Al lado mío ¿Sabes? Vale Si Es la primera No En esta no hay que entrar ¿Vale? ¿Por qué? Porque aparece la barrera Creo que la primera Era la del Son todos Biomas distintos Este es el pantano Que tampoco voy a poder entrar Va a aparecer La barrera En nada ¿Vale? Vale Y no voy a entrar Porque hay lobos ¿Ok? No pienso suicidarme Eh Pero están los tres biomas Uno al ladito Al otro Antes era distinto Bueno No sé El que necesito Yo no está Pero bueno No buscarle Peras al hormo Eh El portal Está aquí La casa Me la tengo que hacer Alrededor Del portal Así que Nos vamos Vale Perfecto Todo está saliendo A pedir de Bueno Mejor no hablo Eh Nos vamos para arriba Cerramos aquí Y Eh Pensé que había un bicho Vale Ahora Eh Necesito Lo que necesito Esperen un minutito Que voy a hacer Un apaño aquí Para acordarme Que los tengo que colocar Ok No estoy siendo Una decoratriz Lo sé Pero Eh En glowstone Tengo dos Pero necesito uno Vale Esto era Taca 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 Saco la pluma Y era Esto Más Papel Esto Más Paper Esto Más Paper Voy a buscar Arriba Papel Supuestamente Me tiene que dar Un mapa Uy 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 Que mareo Uf Vale Eh Papel Perfecto Cinco Esto lo tiro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Aunque creo que necesito Ocho nada más Si Perfecto Perfecto Tengo El blank Magic Map Vale Este Hay tres tipos de mapa Para el twilight Eh Ahora Supuestamente Entro Otra vez A la dimensión Cargo el mapa Y el mapa Me va a decir Donde están los jefes Y felices Y contentos Como perdices Y cachofas What No veo una mierda Eh Ok Ok Eh Es norte Es para allá Este es para allá El de la Nos hacemos El primer jefe Si Nos lo hacemos Eh Tengo que ir Sudeste Vale Es la primera Hydra Que tengo Vale Así que Ponemos esto Aquí Vale No puedo Bueno Si puedo pasar Pero Es medio Legalito Esto es lo que estoy Haciendo Vale Además Va a haber un montón De loot Y me sirve El loot Eh 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 Uff Quería tirar La flor Y yo El lag No Y un lag Que flipas Bueno Depende Esto es obsidiana Y no Suelo agarrar Mucha obsidiana Así que Me voy a llevar Varios Más que nada Para meter en el MC Y secar Tampoco cuesta mucho Pero Que se yo Por si no tengo Vale Ese es el castillo boreal Vale Lo bueno es que le pusieron Una flechita Lo malo es que Antes uno podía ampliar Este mapa Y ahora no Eh Aquí hay Vale Mato a este señor Primero Antes de que me dé Vale Uff Guantazo ¿No? Alto Guanticus Eh Vale Y esta es una de las cosas Que les quería mostrar Que aquí Si Aparece Eh Esto que es el nido Del dragón Señoras y señores Su puta madre Aquí Aparecen los Los nidos De dragón A flor de piel Vale ¿Es un peligro? Si Es un peligro Porque Uff Matar a uno de esos bichos Eh Una Una Casa de brujas No sé a cuánto estoy De la dungeon Eh Creo que es eso Que está ahí atrás Ahora vamos a ver Perfecto Esta casa de brujas Tiene que tener Chicha Dentro Cuando digo chicha Es mucha chicha Por favor Deja Déjame picar Con la espada Nunca usaron De una espada De pala Bueno Che Los guantazos Que meto ¿No? Toma Toma Skeletron Druid Skeletron Druid Al carajo Eh Che Y los cofres Que me prometieron Eh 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 Asada de Oye Mierda Me van a dar mierda ¿Para qué me invitan? Vale Eh Que asco ¿No? Ah Que son estos Los que están petando Cada rato Eh Eh Tréboles De varias hojas No sé por qué No lo puedo quitar Pero F Ah Ahí está Primera Mazmorra Mazmorita Mazmorita Querida del alma Tico 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 No sé si esto tiene una entrada Che Lo cambiaron Mucho Lol Lo cambiaron Que muchísimo Le han puesto un montón De bloques Nuevos Que antes No existían En este modo Ah Puedo picar Vale Tenemos a la nada Supuestamente Esto Vale Se pueden romper Los bloques Vale La encontré Eh Tengo que Ah no Le saco vida Vale Vale A medida que la voy matando Eh Se va chicando La bicha esta Así que No me va a hacer mucho daño Porque yo les digo Que yo estoy muy cheto Pero Tengo que matarla Varias veces Varias nagas Para que me dropee La armadura entera Vale Y se vuelve cada vez más rápido ¿No? Tiene pinta Perfecto Me dio un sapling Me dio un sapling Cicli Tilek Oh Sapling Puedo ver que es Eh Chila Ah Vale Tengo Las escamas Las escamas Y El trofeo Supuestamente Eh Me dieron el premio ¿No? Me dieron El desafío Time to event The scales Eh Save the naga In the forest Y ahora tengo que tener Un lugar Eh Que es el progreso Del Hostia puta Eh Wow 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 ¿Qué es esto? Créate un altar Hijos Vale Tengo la naga Tengo el Naga Trophy Siding Naga In the forest ¿Vale? Y ahora Me libera Esto Eh Slide the Twilight Lich Y así A medida que vamos avanzando Con este mod Se va avanzando Con las distintas Eh Se puede ir avanzando Con el mod Es distinto a los otros Se van desbloqueando Cosas ¿Vale? Voy a ir al centro De la dungeon Porque yo me recuerdo Que había Cofres O no No había nada Hostia ¿Listo? Está muy cambiado Este mod Le hicieron cosas Bonitas Vale Tiene como Ok Vale Voy a hacer una locura ¿Ok? No tendría que hacer esto Pero Yo lo Tengo regeneración ¿Ok? Y armadura Y toda la bola Voy a ver si lo puedo matar Que creo que no Vale Bueno Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy 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 Encima de él Vale Tengo resistencia contra el fuego No sé cuánto vamos Voy ganando Voy perdiendo Bueno Voy ganando Voy ganando Voy ganando Vale Estoy muy cheto Tú Vale Quiero ver si me puedo alejar Para Para no Porque me está buggeando El cabrón Y no quiero Más que nada No quiero perder el loot Vale Lo maté Experiencia Y me va a dejar cosas ¿No? Hola Sentipro Sentipro Horror ¿Todo bien? Esperen que voy apagando el fuego Porque no quiero que el hijo Me prendió fuego todo Hijo de perra Me prendió fuego todo Lo prendible Bueno ¿Cómo era esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Esto era con la mano despejada? Ah Me dio carne Carne de dragón Ponele Escamas Que eso es lo importante Vale ¿Qué me sacó encima? El tinte No sé por qué tengo tinte verde Vale Más escamas Yo no tenía ya escamas Bueno A ver Más escamas Escamas Corazón Huesos Y calavera Guantanamera Vale Tengo el corazón De fuego La piedra arcana Que la tengo que meter En el cofre Esto no lo necesito Pero tengo huesitos Ahora Nechicel Lo voy a tirar Tengo el cráneo Si hay un huevo de cosas Aquí La botellita No 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 Ya lo tengo todo Tengo la calavera Todo Si tengo todo Wow Hola Pinchar Pinchar Gracias Gracias por el follow Pinchar Oh Tengo el anuncio De los Ayla Espere Se me lió Gracias por el follow Pinchar Lo voy a poner aquí Vale Porque No me di cuenta Cambie la cámara De posición Perfecto Y ahora me quedo Con todo el luz Del dragón No Es que No tengo espacio Para nada Pero para nada Creo que este Dime tú Como corno El dragón Llegó a quemar Allá atrás Pero bueno Me imagino que será El lanzallamas Ese que tiene Por Es de los Eras de los chicos Tú Y si me enfrento A uno de los dragandes Pero necesito comida Vale Perfecto Menuda mierda Las páginas Me sirven Si me sirve algo No Voy a dejar la porquería Porque Tirarla Y volver a recogerla Como que ya me tiene Empanado Hueso de dragón Hueso de dragón No sé por qué Hay cosas que Bueno Hay cosas que no se Estaquean aquí Telaraña Che que dragón Pobre ¿No? Que desgraciado Que tipo desgraciado No tenía nada ¿Por qué lo maté? Bueno Mi primer dragón Chicos Disfrútenlo Si Super cheto Pero bueno Ahí estamos Una ardillita Me podría hacer aquí La base ¿No? La del twilight Reformar un poco esto No es que Los bloques De esta De esta dungeon Me gustan Estos bloques De aquí Super No sé qué es Esto se craftea Se craftean Tú Y me dan 8 Y tiene No tiene MC Pero bueno Vamos de vuelta A mi dimensión ¿Vale? Aunque hay otra naga Cerca Hay otra naga Y si me la hago También Me la voy a hacer Voy directo A la otra naga Y ahora sí Terminamos el episodio Y nos vamos Al otro juego Tendrías que buscar Un dragón Madre Matarlo Y te dropee El huevo Para tener Un dragón De mascota ¿Funciona? Sí El tema es que No tengo comida Para seguir En esta dimensión Pero lo voy a Eh Sí Tengo comida Voy a tener que hacer El garramas Pero Vale La asada Se va Vamos a probar Es que con la armadura Que tengo encima La armadura Me da todo esto Está súper bien Hay alguien En la llamada Conmigo ¿Hola? Ya pasó Halloween ¿No? La puta Eh Vale Vamos Es que Los dragones Madre Están Aparecen En esta dimensión No sé Qué bug Habrá Entre el twilight Y este mod Pero Vale Vamos a buscar uno Tengo comida No infinita Pero tengo comida Así que Vamos a buscarlo Eh Los dragones No quiero enfrentarme A eso Gracias Los dragones Tienen que estar Metidos A flor A flor de tierra O sea No es necesario Buscar Debajo Pero Tendría que haber Uno por acá Allá Podría fijarme En el minimapa Vamos directo A la naga Que se suelen Spawnear cerca Porque el twilight Porque el twilight Tiene algo Raro Y es que La generación Debajo de tierra Ocurre Sobre tierra A tu dimensión Y luego viajas A esta De nuevo Más chetado Y más preparado Es que estoy preparado Es que Es una brutalidad Lo que tengo encima Además El dragón este Lo maté Como si nada Así que Me imagino yo Que ya tendré Pero Bueno Además tengo dragones Madres en mi dimensión Eso no es mucho Che Aquí Todavía no aparece La dungeon Eh Había una misión Del twilight Que era Matar una de estas ¿No? O no Bueno Pues tengo comida Algo es algo Vale Ahí está la naga El dragón Brilla por su ausencia Pero bueno Vamos a darle A la naga Que creo que Me puedo hacer La armadura Y Poner todas las armaduras Del modo En un pedestal Estaría bastante bien Vale Esto cae de nada Así que Bueno De nada no ¿Por qué le pego Menos a esta? Bueno No me pega nada Así que No me baja Por la de Regeneración De la armadura Pero Bueno Si me da Unos coletazos El tema Del empuje No sé Si se bubeó Ah no Vale Hay que darle En la cola ¿No? Como Ir rompiéndola Se vuelve Demasiado Rápida A medida Que la voy Golpeando Vale Le quedan Tres golpes Uno Vale Muerta Listo Dos trofeos De naga A la casa Y las escamas Y nos vamos Vale Le doy a la J A White Points A teleportarte A la casa Y nos vamos A casita Che me encanta Como ahora carga Bien rápido El Twilight No es Como antes Eh ¿Dónde está mi casa? Allá arriba Perfecto Perfecto Vale No Si Tengo un lugar Para las cosas De Draconic Eh Primero Las cabezas De naga Van aquí Eh Le voy a poner Que se yo Por allá Aquí las voy a poner Vale Trofeo 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 Aunque tendría Que hacer una Uy No Voy a empezar A poner los trofeos Del Twilight En la otra habitación Así voy a llenar Eh Me cago en todo ¿Saltó para acá? Si Ahí está Cabrón Bueno 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 Tengo espacio En el inventario Para esto ¿Tú? No Ya han respuesto Listo Ya lo tengo Bien Y ahora ponemos El bloquecito Que quite Perfecto Nos vamos Nos vamos Otra vez Para adentro Y nos llevamos Esto a la habitación De al lado Además salen De nada Increíble Vale Pasillo Inicial Aquí Esto lo voy a poner Aquí Y este lo voy a poner Aquí Perfecto Ahora Esto es de dragón Voy a hacer Como un Micromuseo Es No es chica Pero Ahí estamos Ojo Que hace ruido Que hace ruido Que genial Vale Los dragones Vienen con distintos Tamaños Según lo que me dijeron Y esto ¿Para qué es? Para hacerme un cuerno De dragón Una flauta De dragón Una espada De hueso De dragón Hueso De dragón Hueso De dragón Perfecto Es más difícil Agarrar Un bloque Que matar Un dragón Si Pero ni lo preguntes Esto no va aquí Este es el coral Vale Ahí estamos Eh Tengo un huevo De cosas del mod Dicen Fire Escamas rojas Tengo Después tengo Las escamas brillantes Que son las de las sirenas Que me sirve Para hacerla Del dragón De agua Bueno El celular Que se volvió loco Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Estas páginas Eh No sé Para esto Bestiar El tres páginas Ostras Perfecto A ver A ver A ver A ver Un Dos Tres Para mí Voy a dejar un par De bloquecitos de hierro Aquí Que siempre está bien Tener aquí abajo Esto aquí El corazón Que el corazón De dragón Sirve para Eh No sé Eh 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 Tengo las escamas De la naga Que creo yo Que sirven para Hacer la armadura Uno Dos Ay Me voy a quedar Corto Por poco Bueno Mira tu libro De recetas Eh ¿Cómo se hacía el casco De esto tú? No se hacía así Bueno A ver Ah que solo puedo hacerme La pechera Y el Bueno Eh De Twilight Esto es del Twilight ¿Cuál era el Twilight? Bueno Me imagino Voy a poner esto Aquí para el Twilight Bueno Esto no Esto no Esto era del Roots Voy a ponerlo Arriba Vale Estas calaveras Son de cabezas ¿No? En plan cabezas De bichos Sí Entonces lo voy a poner Aquí Aquí hay algo No nada Eh 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 P Perfecto Se me fueron todas ¿No? Sí Nice Bueno Eh Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y El Esto me lo voy a quedar Vale ¿Cómo vamos de episodio? 36 Este va a ser un episodio largo ¿Vale? Yo recordaba que Esto tenía un casco Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Piki Piki Perfecto Eh ¿Qué me da esto? Por cierto Que no me fijé Brilla nomás ¿No? Eh Protección Protección Contra El fuego Me da Interesante Nivel de chetadura Nivel de episodio 50 y pico Épico ¿Eh? Vale Así que Voy a hacer lo que les dije De ir a matar al drago Acierto El bestiario Introducción Bestiario Silver Pedestal Que tengo que poner El bestiario En un pedestal Ok Ok Eh Tengo que poner el bestiario En un pedestal De madera Bueno No sé yo Tienes canal de YouTube Abajo Tienes los links De enlace directo Al canal de YouTube Al Twitter Y al Facebook Eh Madera 1 2 Y un libro Libro Ahí es donde estamos subiendo la serie ¿No? Que está Bonita Está bastante buena Luis Si quieres puedes pasarte a ver Fijar con Dragon 1 Que es la Primera serie Antes que esta Vale Esto lo tengo que poner Dijimos que allá Bueno Yo queriendo cruzar una Una espada Un Una de estas cosas Ponemos esto aquí Este es el ascensor ¿No? Si este es el ascensor Vamos La brutalidad Esto lo voy a poner aquí A ver Niña A ver Niñas Plural ¿Vale? ¿Y esto qué es? Esto aquí Eh Bueno Lo averiguaré después Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Capítulo de Mi Harco Dragon Recuerden Redes sociales En la parte de abajo Tienen para Anexarse al Twitch Que Estamos grabando esta serie En Twitch Eh Lo estoy grabando Más o menos una vez por semana O los capítulos de toda la semana Y así de todas las series Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!